Corea del Norte se prepara para una respuesta militar de carácter en Shiba. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha ordenado a los altos mandos militares prepararse para una posible respuesta en Shiba, durante una reunión este lunes de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores, según informaron los medios estatales norcoreanos. Durante el encuentro, Kim hizo un repaso en prundidad de la actual situación regional en la península coreana y sacó una conclusión decisiva sobre acelerar de manera en Shiba los preparativos de guerra del ejército. Preparar un ejército poderoso es lo fundamental en materializar el intento estratégico militar de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores para impedir de antemano el uso de fuerzas militares de los enemigos y destruir a la vez sus acciones de ataque de diferentes tipos, dijo Kim, resaltando la necesidad de ampliar y poseer muchos medios poderosos de ataque que cumplen la misión de disuadir la guerra. En la reunión también se analizó el proyecto de formación de los grupos operacionales en el frente para refrenar y ancociente intelectual huilar de manera aplastante a los enemigos, con la superioridad total de las estrategias y tácticas militares en el tiempo de emergencia y sus misiones operacionales. Hace falta realizar con empeño los ejercicios de combate real para operar con eficacia los desplegados armamentos de nuevo tipo a fin de dar al máximo sus efectos combativos y mantener siempre la disposición de combate y estado movilizado, instruyó Kim. También durante la reunión, el general Park Suil fue destituido del cargo de jefe de estado mayor y se nombró al vice mariscal Ri Jong-il como su sustituto. Las conclusiones de los altos mandos norcoreanos se producen justo antes de los simulacros conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur, conocidos como escudo de la libertad de Eulgi, que tendrán lugar del 21 al 24 de agosto, los cuales han sido rechazados por Pyongyang, calificándolos como ejercicios de guerra para invadir el norte. ¡Gracias!